Lo que se llama organogénesis, lo que es la formación de los órganos y que a partir de ahí hay una asociación. No hay todavía estudios científicos evidentes que demuestren que como causa de la enfermedad se está presentando microcefalia y esto es debido al corto tiempo que se ha venido estudiando.